El arte urbano Así es, con esto Bienvenidos Pueden venir a pintar, a bailar, a cantar Y a hacer desvergues Este es el estudio Guau Guau ¡Cuidado! ¡Escarra! 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 ¡Suscríbete! ¡Cantar! ¡Suscríbete! 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 El mundo te está bien y te vas a estar riendo. Estás mezclando, estás esgrachando. Ahora es Mr. Red que la está rimando. Ahora en este momento les voy a hacer a todos el amor. Un saludo para mis compadres de El Salvador. N-R-F-R en la casa. No importa de qué putas estés de disfraza. Yo he solo el look, el que no va a ser grande. Entró la repatista. Yo, el cualquiera, soy un artista. Voy rimando cosas que me vienen al cerebro. Con mis compadres aquí cuatro grados, norte, cerebro. Yo estoy viendo un video de mi voz. Estoy aquí muy fresquido el día de hoy. No me voy, me quedo. Ah, eso es un ensayo. Y no me callo. Hago pausas, recomiendo, porque no sé qué decir. Pero en el borde de mi meta tengo que cumplir. Tengo que seguir rimando y pensando. Tengo que seguirme mi mente creando. Soy N-R-F-R, no tratas de prepararte. No sé hacerme parte. Soy que invito. Con mis letras te vas a hacer adicto. Un momento más, así que me estás escuchando. Tengo que irse acá, aparte está llorando. Soy N-R-F-R. Ya no sé qué lo dije antes, pero es mejor que te aguantes. Si quieres subirse al rim, ponte los guantes. Si quieres subir al rim, ven. Ven, pero trae algo bueno, porque mis letras son veneno. Son veneno. Mi nombre es N-R-F-R, me presento. No solo hago mis pistas, mis letras, sino que hasta me represento. Soy violento. Sabes que no miento. Soy un hombre lleno de conocimiento. No solo por mi talento, no solo por mi voz. En algunos países de Asia se me considera un dios. Pero voy tranquilo. Me muevo despacio. Se escucha que la NASA quiere mandar mi música al espacio. Y cuando le escuche algún extraterrestre con mis rimas. El hijo de puta se adiestre. Está científicamente comprobado que donde me pare. No ha nacido aún el hombre que se me compare. Aquí llegó Mr. Fer, el number one. Raperos vienen y raperos se van. El mejor MC que ha conocido la humanidad. Mi mayor virtud es mi gran humildad. Mr. Fer, rapero de talla internacional. Que digo internacional, mundial. Que digo mundial, universal. He hecho tantas cosas en mi vida que quieren ponerle mi nombre a una avenida. Hola, no me voy a ir a la capital de Guatemala, de la Perra. Voy a amanecerme, meterme en tus sueños, duerme. Voy a comerme todas las uvas blancas, negras, moradas, verdes. Tú lo único que mereces es comerte la escoba con la que voy a barrierte. Ya no tengo bronca contigo, así que vente. Que Dios te bendiga y tú sabes de dónde te venimos. Así que ya lo sabes. Buena onda, me despido al que lo desisto. Ahora me tengo que ir porque tengo que llegar a otro lugar. Tengo que seguir chingando, tengo que ir a bailar. Pero buena onda a todos los compadres. Aquí nos espera cualquier hijo de la gran puta que me quiera venir a retar. Como yo, no hay dos. Como polis. Aquí es, donde están los que improvisan. Donde más en sí, necesito más en sí. Aquí yo improviso y sabes que soy feliz. Mientras me pongan el beat, DJ Fender me pone y siempre sabe que yo compongo. Y dono, pongo, sono. ¿Quieres rimar? ¿Quieres coquetear? ¿Quieres mirar? ¿Quieres fumar? ¿Qué quieres beber? ¿Tomar? ¿Qué quieres cagar? ¿Qué quieres fumar? ¿Weber improvisar? Agarra el micro y verás que sigo improvisando. Sigo sentándome a tu lado, hermano, hermano. ¿Sabes qué? Nuestra voz tibia sigue bailando. Ponga el micro y di algo. Todo se trata de abrir los ojos y soñar. No te llaman con los canales. Eso no es normal. Sigo aquí pensando. Ir a meterlo al baño, bailar, fumar otra vez. Y encender esa puta pipa. No es normal. Al pensar que soy el pueblo sin soñar. ¿Qué es lo que tengo en esta puta cabeza? Quiero descansar un día, puto más. No hay que que me vea entre las razas. Sigo soñando. Los que me prean la vida son los que siguen peleando entre sí mismos. Hay que pelear sobre ese puto estado. Puto gobierno de mierda que viene a poniendo. No, mano dura. No, metete a usted y metete a toda esa mano dura del culo. Eso es lo que busco. Eso es lo que quiero. Quiero seguir pagando en estas calles. Tengo mi puto cultura de vacancias en mi correo. La cantidad de alta me importa la autografía, la insistencia, la viví. Sigo aquí pensando. Las putas calles son más grandes de lo que piensas. En realidad los tíos pasan por todos lados. Hay que pensar, hay que soñar. Y los putos dados están en putos cuerpos. Y no hay que sentirnos. Hay que vivir y los datos no sirven de verba. No hay que sentir un puto MS y me espera la verba. Aquí estoy como siempre. Aquí estoy pateando traseros. Y no estoy pateando a los compadres porque no soy bueno. Soy el peor hijo de puta en este mundo. Y sigo golpeando a la gente que me quiere. Y eso, soy un impunto. Me espera la verba quien seas. De donde vengas. Quien es el que te creas. Sigo aquí. Lo que me importa es que siga bien mi gente. Que siga bien yo y esa puta mente. Yeah. Yeah, yeah. Así es. Salvador. Mañana tenemos un día muy importante. Los B-Boys a veces se lesionan. Mañana son elecciones. Así que razona. Solo hay dos competentes. Mano dura y el jajano. ¿Sabes qué, hermanos? Ve a votar y siempre de un ejemplo. Siempre no me quise sentir y siempre estoy adentro. Somos guatemaltecos y así más tiempo. Mañana son las elecciones. Así que, Vitor, cuidado con las lesiones. No se pierde mucho. Y ya tengo este pico. Porque ya está hoy. No se pierde mucho. Gracias por ver el video.